de esta provincia de San José de Cova, Giorgio. Aquí en nuestra provincia tenemos mujeres hermosas, por ende, madres hermosas, en nombre del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que ustedes han decidido que siga cuatro años más. En nombre de la señora gobernadora José Fauliva Castillo de Peralta, que justo ahora, en este momento, tiene una mesa de trabajo con el presidente de la República, pero todo su equipo está aquí, y su alma está aquí. Desearle en nombre de Javier Enrique, Plan Social, Comedores Económicos, el presidente de la República, que sigue cuatro años más. Gracias, lo miré. Llevamos ahora a nuestro señor alcalde, a Meli Cortés.